Hablando de malos hábitos, los niños gorditos corren un alto riesgo de sufrir un infarto o un derrame cerebral cuando llegan adultos, aunque adelgacen en el proceso. Así lo reveló un nuevo y preocupante estudio de la Sociedad Europea de Cardiología. Este estudio echa por tierra las creencias de muchas personas en nuestra comunidad de que los niños gorditos son saludables y que van a adelgazar cuando lleguen a la adolescencia. Bueno, a veces sí rebajan, pero aquí está ahora establecido con este estudio que aunque rebajen el peligro a su salud por el resto de sus vidas, continúa. Por lo tanto, buena nutrición y dieta desde chiquititos. La estudiante universitaria de nutrición sigue grave en terapia intensiva de este hospital. Los médicos dijeron que tiene fracturas en brazos, piernas, cadera y cráneo, aunque las autoridades...